Estamos de vuelta, ahora en la noche, en la cual nuestro querido amigo Potifar Peluche todavía no regresa. ¿A dónde habrá estado? ¿Portifar? ¡Portifar! ¡Portifar! ¿A dónde está el señor? ¡Dónde los espacos! ¡Portifar! 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 Bueno, una fiesta igualdad, mucho por la noche, y todo el mundo. ¡Portifar! El baile de sapito, el baile de perrito, el baile de periquito, y muchos que ya sabemos que es bastante baile, cualquier animalito. ¡Portifar! Y así tengo mucho, soy de baile, y de baile, ah, chulisillo. ¡Portifar! 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 ¿Y me parece que tu escuela? ¡Portifar! ¡No, las 4! ¡Portifar! ¡Oh, los escargones que... Un poquito con la madre! Y todas las... ¡Cheruchonas así! ¡Ay! Y yo lo tengo en Chicago! ¡Portifar! ¡Portifichino! ¡Portifar! 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 Todo sueño, ay, ya me había quedado otra vez, vamos, disculpan que veo público, ay, ay, es que me había ganado un sueño con eso, porque no me estaba diciendo, así es, cuéntanos, ay, estoy vagando, estoy contento, ay, con mis patitas, contento con todo mi choche, ay, estoy vagando, estoy vagando, estoy vagando, estoy contento, ay, con mis patitas, contento con todo mi choche, manucho y cristalucha también, pero después me sentí, ay, estuve ahí sentadita, a hacer la paleta, otra vez, la usted Chapepola capa, pero sí, traigo, re, 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 pre No me importa Ay, pero antes de irnos a la fiesta, es remolgada, la chica No me importa que te voy a ir a la casa de Alicero, perdón ¿Señor? ¿Como? Cuéntanos de la fiesta No, no te voy a contar más de la fiesta Pero este perro, mi perro ¡Cállate! Sigan, que no te voy a contar más de la chica Me está absorbando, claro No hay aire, siempre No hay, bailando, toñando ¡Ay, pues, tengo chacan con la pampa Estaca, pataca, toco, toco, no No hay una fría Ay, no, bla, bla Ya no sé ni qué eres Ya no sé, pues se va a decir No puedo hacer eso ¡Ay, pues! ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? Ay, es que no, pero no me he dejado la boca. Bueno, como les estaba diciendo, vayan al baile un ratito. No se preocupen, queridos amigos. Bueno, voy a regresar al baile. Y como les estaba diciendo, muy contentos. Así bailando en su cachacacha. Y todo bailando. Muy contentos. Taca-taca-pum-pum. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Bueno, en realidad, como ¿qué? ¿Qué más que te cuente así de... en la historia que estaba haciendo fiestas? ¿Qué? ¿Cuál color? ¿Cuál color? ¿Cuál color? Cierro las ojitas. Y te voy a decir, porque no me voy a dormir. ¿Cuál color? ¿Cuál color? Pues claro. Cierro los ojitos, mamá. Cierro los ojitos. Cierro los ojitos. ¿Cuál color? No te preocupes. Cierro los ojitos, mamá. Cierro, ¿no te olvides? No, potifad. Pero quiero ya abrir los ojos. No te preocupes, que vas a recibir algo de premio de la fiesta. ¿En serio? Así es, maradón. Y aquí va. ¡Pff, ah! T– 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 Gracias por ver el video.